A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. En los años 80, 90 sobre todo, surgió una palabra que dio miedo al mundo. Eran los láseres de fisión, los rayos X. Los norteamericanos pretendían hacer lo que se llamaba la guerra de las galaxias. Es decir, producir gran cantidad de energía para destruir satélites, para destruir lo que pueda estar girando alrededor de la tierra. Y amenazar la seguridad de esta nación. La guerra de las galaxias entonces incluso podía servir para bajarse las cabezas nucleares que viajaban de un lado para otro. ¿Cómo se producen estos rayos tan especiales? Pues se producen con corriente de electrones que a altísima velocidad pueden generar rayos X en cantidades variables. Estamos nosotros ahora con Hernán Silva Vázquez, que viene del Centro de Investigaciones de Brasil. Y él es justamente especialista, no tanto en lo que hemos estado hablando, pero sí relacionado, que es los láseres de electrones libres. Electrones libres, ustedes se imaginan, son electrones que son acelerados, que están viajando en el espacio. Pero, ¿cómo se logra que estos electrones manipulados por máquinas de control, generen luz láser, rayos láser? Hernán, explícanos tú un poco. Gracias por estar con nosotros. Profesor Modesto, muchas gracias. Gracias también a la radio por la oportunidad de poder un poco hablar de lo que vengo trabajando, he venido trabajando y continúo trabajando, que es los láseres de electrones libres. Bueno, para contar un poco qué es lo que usted dice, un láser de electrones libres, pues lo que sabemos que primero habría que saber lo que es un láser. Un láser es un haz de luz superordenado. Todos tenemos láseres, nuestras computadoras, todos nuestros aparatos ahora tienen láseres. Y esos láseres, pues bueno, la limitación que tiene, a pesar de que tienen muchas ventajas, muchas propiedades, muchas aplicaciones, que tienen una frecuencia fija. Un láser, pues bueno, si es rojo, es rojo, si es derrubido. Porque salen de transiciones cuánticas en los niveles del átomo. De la estructura del material que emite la luz, entonces es de una frecuencia de emisión fija, ¿no? E incluso en las últimas décadas, los físicos desesperadamente buscaban el láser azul y lo consiguieron tres japoneses que ganaron el premio Nobel. Pero eso es, son transiciones entre niveles atómicos, bien precisos, discretos. En cambio, bien precisos, bien exactos. En un láser de electrones libres, la ventaja que tiene, digamos, la propiedad principal que tiene es que la frecuencia de emisión es regulable, ¿no? Digamos, continuamente. Entonces yo puedo, digamos, con alguna perilla o algún movimiento poder regular la emisión y poder abarcar así todo el espectro electromagnético. Entonces podría tener un, digamos, un láser que podría ir desde el infrarrojo, pasar por el ultravioleta, llegar a los rayos X, que es lo más interesante. Y, en el mejor de los casos, que es lo que esperamos lograr, es un láser de rayos gamma, ¿no? Entonces, a pesar de que eso parece que podría ser algo muy simple, pues la verdad es que es una cuestión muy, muy importante hablando en términos de tecnología, de análisis, de espectroscopía de la materia, ¿no? Porque podríamos, digamos, ver cosas, procesos físicos ultra, ultra rápidos, ¿no? Por ejemplo, tomar, digamos, una película de una reacción química, digamos, ¿no? Cosa que hasta ahora no se ha podido, pues, digamos, porque precisamente no podemos tomar fotos tan continuamente, ¿no? Y ahora lo que se ha logrado, por ejemplo, es hacer una película que, digamos, que con este tipo de láser es la película más rápida que se ha hecho hasta ahora, ¿no? De casi 10 trillones de frames por segundo, ¿no? Lo cual nos permitiría prácticamente ver una molécula, por ejemplo, en vivo, ¿no? Cosa que nosotros solo tenemos, hasta ahora solo hemos podido tomar fotos quietas de moléculas, ¿no? Mirante de las técnicas de difracción. Con estos tipos de láseres, una de las aplicaciones posibles, digamos, y la que más, digamos, es... Podríamos estar viendo un poco esas transiciones que existen entre las moléculas. Sí, podríamos ver, podríamos ver inclusive cómo se reproduce, cómo se divide el proceso de mitosis de una célula. Podríamos, podríamos, hasta lo que se quiere y lo que se requiere y lo que se está buscando es, digamos, la foto por fin de un átomo, ¿no? Por ejemplo, de hidrógeno, ¿no? Donde podamos ver... Los electrones, un poco. Digamos, ¿no? Todas las... Están girando, ¿no? Porque actualmente lo que se ve son arreglos de átomos así bultitos, ¿no? Bien ordenados, pero el átomo mismo individualmente... Claro, es difícil. Es un poco difícil, digamos, porque no tenemos la luz para ver eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero tomar fotos de, digamos, de un caballo que está andando por la calle y tomar, ver sus movimientos, eso es que tomar una foto de bastantes frames, lo que llaman, ¿no? Claro, una película, para una película, nosotros, algo así como veintitantos y más que por segundo, ¿no? La primera fue diez, la primera película que fue montada en Estados Unidos es de diez frames por segundo, ahora estaríamos virtualmente en lo que les está diciendo en cien trillones, ¿no? O sea, de frames por segundo, o sea... O sea, que veríamos procesos ultra rápidos. Procesos ultra rápidos. Ultra rápidos. Que, dicho sea de paso, para un poco verlos, tendríamos que pasar después en cámara lenta, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente después habría que traducirlo a nuestro tiempo, ¿no? Aparte de los rayos, estos láseres tienen muchas otras propiedades, digamos, esta es la más llamativa de todas, pero son láseres que pueden alcanzar potencias muy altas, ¿no? Y es otra parte en la que yo me estoy especializando, sí, en la que podríamos llegar a alcanzar niveles de potencia en los cuales podremos quizás quebrar el vacío, ¿no? Llegar a quebrar el vacío con una onda electromagnética súper intensa, ¿no? Lo que es llamado límite de Schwinger, quebrar el vacío y poder, digamos, a partir de luz crear materia, ¿no? Claro, lo que sabemos nosotros es que la luz puede generar partículas de cargas opuestas, pero ya es un fenómeno nuclear, ¿no? Sí, claro, crearía un electrón y un positrón, ¿no? Un electrón negativo y un electrón positivo. Bueno, tú sabes que se habla mucho del proceso inflacionario del universo, que según la cual, en el vacío se crean justamente estas antipartículas y genera universos diversos en el mundo. ¿No? Genera universos, bueno, yo lo conozco uno. No, no, pero es la cosmología, la cosmología. Sí, bueno. Bueno, dime, ¿tú te acuerdas, eras muy joven, de esta época de la Guerra de las Galaxias? Sí, sí, inclusive, como dato curioso, mi coorientador del doctorado, él trabajó en Estados Unidos, hizo el doctorado allá y, pues, uno de los trabajos que él hizo fue precisamente construir matemáticamente uno de esos, cómo matemáticamente se podría hacer uno de esos láseres que se podrían montar en el espacio y toda esa época de la Guerra Fría, que nosotros sabemos que es en el que Estados Unidos y Rusia estaban con miedo de uno bombardear a otro, ¿no? Sí, y los científicos éramos vigilados al milímetro, me acuerdo que estuve en el Livermore, el laboratorio de Livermore en Estados Unidos en un congreso. Bueno, me fui al baño, al salir del baño encontré dos agentes de la seguridad del estado de Estados Unidos y digo, perdón, solamente estamos vigilando. Claro, él me cuenta, mi invitador, que me cuenta que inclusive él, pues, tuvo que firmar un papel donde decía que algunas cosas no se podían contar, pero bueno. Los físicos nucleares en esa época estábamos muy, muy vigilados, ahora ya estamos más libres, pero en Irak algunos los liquidan, ¿no? Pero ahora hay varios láseres electrónicos libres, por lo menos hay 22 montándose en el mundo y el que más... Y también supongo el Departamento de Defensa, no supongo, estoy seguro, Defensa de Estados Unidos está dándole mucho en esto. Sí, bueno, yo me imagino que, bueno, siempre están en esa situación. Y bueno, y tú eres físico, ¿de qué universidad? Yo soy de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿De la UNI? De la UNI. ¿De qué promoción? Yo, bueno, yo ingresé en 94, pero después por razones, pues, tuve que salir y volví y acabé, salí, después de algunos años, volví y acabé como en el 2007, acabé. Muy bien. Y ahí estuve trabajando y después me fui a hacer. Antes del programa te dije, tú eres de Cajamarca, tu familia de Cajamarca. Sí, familia de Cajamarca. Efectivamente, los Silva, son, pues, vienen de Selendín, ¿no? Sí, sí, son familia de Selendín. Y potencialmente son de origen judío. ¿Tienes mucha gente comerciante en tu familia? Sí, sí, hay bastante gente comerciante, bastante gente dedicada. Y también a la ciencia, al intelecto. A la ciencia más de letras, ¿no? Digamos, ¿no? Más de letras. Tú conoces a Silva, nuestro amigo electrónico de la Católica. No, todavía no. Y a Oscar Silva de la UNI, también en Metalúrgico. Ah, todavía no, pero quizás de repente encuentre por ahí que... El club de los Silva científicos. Bueno, amigos, estamos, pues, con Hernán Silva, un científico egresado. La verdad es Humberto. Ah, perdón, Humberto, Humberto. No, está tranquilo, entre Hernán y yo el momento estamos cerca. Humberto Silva, que viene, pues, del centro, en Brasilero, es centro de pesquisas. Yo quería contar algo que, digamos, es como un aporte un poco a la ciencia, mi experiencia como doctorante en esta época en Brasil. Yo pertenezco a lo que en principio se llamó el equipo del BRAFEL, el Brazilian Free Electron Laser, ¿no? En principio yo entré a hacer el doctorado porque íbamos a... Porque había el proyecto de hacer un Brasil, hacer su propio láser de electrones libres, ¿no? Y se pretendía construir uno, entonces, pues, yo pertenecía a ese grupo que íbamos a montar uno precisamente en el centro brasileño de pesquisas físicas. Pero, pues, estos aparatos no son, pues, tan simples, ¿no? Son aparatos muy caros, que requieren mucha envergadura, mucha técnica, son de tamaños grandes, ¿no? Son... el SLAC, que es el que funciona, digamos, aquí en Estados Unidos, es por lo menos es de kilómetros, ¿no? De 8 a 7 kilómetros, por lo menos, son cosas grandes, ¿no? Y se requiere mucha energía, esos láseres de electrones libres necesitan que los electrones sean muy acelerados, entonces son... y que... y se necesitan unos magnetos especiales alternados para que puedan funcionar. Entonces, nosotros, pues, pretendimos construir, pero por falta de presupuesto, inclusive un profesor, el profesor Elías, que... Claro, conozco, por supuesto. Que es un profesor, es un profesor pionero en el área de electrones libres, estuvo apoyándonos, nos donó parte del equipo y... pero al final no se pudo construir y hicimos uno matemáticamente. Muy bien. Se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Estimado doctor Silva, espero que regrese seguido acá al Perú y seguir difundiendo lo que usted conoce y demostrando que los egresados de la Facultad de Ciencia de la UNI están en los mejores centros de investigación. Bueno, estamos siempre al servicio de la ciencia y de la sociedad peruana para lo que podamos aportar, estamos ahí. Gracias, amigos. Regresamos. Gracias.